¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Ascensión 13, sí Y a ver qué pasa A ver si podemos hacer una build de relámpagos o una descarcha Y a ver Enemigos a una vida es lo que más me gusta siempre Jefe aleatoria no porque Quitarme el núcleo roto puede que me pase factura En los primeros pisos Reliquia rara a cambio de 18 de vida También puede estar bien Pero a ver, si no puedo coger ruta Para hacerme... Mira, por aquí puedo hacer un élite De gratis Por cierto, me habéis dicho que esto Los que tienen el poder así O sea, los de las llaves Tienen alguna habilidad, ¿vale? Que fue lo del metalizar en los tres ídolos estos Que te ponen los... Los deis en la mano y tal Estaba yo pescando Y yo, guau, ¿qué pasa? Estaba yo flipando A ver, tengo por aquí un élite Tengo por aquí hoguera Hoguera Pero tengo muy poquitos élites por ese camino, ¿eh? Quizá debería ir a por más élites en este piso Apreciando que es el primero Y es como el más fácil Un élite, dos élites Tres élites Este camino me lleva a tres élites, ¿eh? Con hogueras de por medio, además Creo que debería aprovechar este camino Voy a perder lo de los tres... Bueno, me puedo llevar las tres vidas O me puedo comer la hostia Lo que pasa es que si me como la hostia Con cinco monstruos de camino 18 Me quedaría en 50 Pero me llevaría una reliquia rota Eh, rota Rara Pero... Es que no sé si me conviene, gente Cinco enemigos de camino Y un élite extra fuerte Que puede ser el... El goblin O la... O la concha Bueno, me puedo arriesgar, ¿eh? Es que es una reliquia rara Me puede salvar el culo una reliquia rara ¡Me la juego, gente! Mira, el Kirchia Puedo ganar 13 fuerzas en las hogueras Me la juego Me la acabo de jugar Infinito Vamos a hacerlo Hemos venido aquí a jugar, ¿no? Si perdemos, pues, ¿qué va a pasar? Volvemos a empezar Ya está Ya ves tú Debería descargarle el orbe No 6 de daño Que va a bloquear más aquí Calambrazo Golpe 10 de daño Que habrá que bloquearlo todo Sí o sí Y ahora, por favor, que me llegue Vale, doble descarga Son 16 Más golpe Matamos Vale Concentración Esto me va a venir muy bien Para el Elite Tocho Romper no es mala Porque es prácticamente Un finisher de enemigo Que me devuelve todo el maná Pero creo que igual me renta más Un frío repentino Me voy a llevar frío repentino Y podré enfocar ahora Al mazo a A Escarcha Escarcha con cartas de daño Que además tenemos el Giria A ver, calambrazo Defender y defender Frío repentino Me defiendo de todo Y le hago Le voy a hacer 16 5 y 11 16 de vida tiene, ¿no? Vale Vale, bien, bien, bien Mientras no comamos tanto daño A aerodinamizar me lo toque llevar Quiero ir ya con aerodinamizar ¿Aerodinamizar se llama? Aerodinamizar, sí Vale, este fuera Y descargamos Perfecto Cargar batería Bloqueo, escarchas y cartas de daño Vale Creo que tengo que matar al hongo Rápido Espérate, el hongo es el que me ponía el debufo Bueno, pasa nada A ver, puedo hacer calambrazo Aerodinamizamos aquí Y ahora el rayo le mata Bien Ir a por los ojos no estaría mal Carga de haz Tampoco estaría mal Si voy a por daño Si voy a por cartas de daño Y escarcha Me van a venir bien los dos Porque ir a por los ojos Con fuerza ¿Vale? Se mejorará bastante Y es daño gratis Pero carga de haz También porque aplica vulnerable Así que me va a llevar carga de haz Tengo un poco de miedo Con el siguiente bicho No os voy a engañar Debería matar primero a este Al cultista Lo que pasa es que este me va a quitar Este cabrón me va a quitar fuerza Con el defecto negativo que se pone Pero es que el cultista se empieza a bufar Y eso va a ser un problema Como se bufa ese tío ¿What? ¿Qué ha sido eso? Eh... Puedo hacer aquí 22 Y me defiendo De hecho creo que No sé si tirar la posición explosiva Voy a guardarla Vale Firo repentino Golpe Defiendo Vale, si veo que la cosa se pone complicada Tiro la posición explosiva ¿Vale? Y me cargo al pollo este De una vez Vale Pollo fuera Ok Como 3 Uh Uh No le da para partirse Ahora si se parte Y podemos hacer Esto por supuesto Golpe Y frío repentino Ok Golpe El plasma no es malo Con la cabeza fría No es mala carta Bombardero no es mala carta Bombardeo no es mala Con fuerza Porque depende de los hombres Si tengo 3 orbes invocados Hago 4 daños por cada orbe O sea haría 12 Supongo ¿no? Haría 12 Más la fuerza Bombardeo no es mala carta Pero creo que voy a esperar Vale Aquí me tengo que tomar La concentración Creo yo Metalizar de 12 ¿Cómo coño hago esto tío? No puedo bajarme un pavo Con metalizar 12 ¿Qué? ¿Cómo hago esto gente? A ver Toca jugar la concentración Le puedo hacer 20 de daño Más 15 Más frío repentino ¿no? A ver Creo que voy a tener que tirar esto Si o si Aunque le despertemos Doble descarga No sé si jugarlo Porque A ver Le puedo hacer 20 de daño Pero igual es mejor Tener aquí 10 de daño gratis Cada turno ¿Sabes? Ahora me hace 20 Me puedo defender de todo A ver Vulnerable Me voy a comer 10 Uh Ha perdido los metalizar Ah claro Vale, 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 vale Era el metalizar inicial Antes de despertarle Vale tío Pues no es para tanto Voy a comer 11 Tú me acabo de preocupar Pero muchísimo Pero vamos Me he puesto súper nervioso Y aquí le voy a hacer Defender Defender Y podría tirar calambrazo Lo hago 10 Pero esto Reduzco el coste mejor Golpe 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 Cargamos batería Ganamos 1 de mana extra Doble descarga ¡Scoo gente! A ver cartas Cada vez que juegues 3 habilidades en el mismo turno Inflijo 5 daño a todo Está bien Esto está bastante bien Con esta build ¿No? De habilidades La build de fuerza La ya esmeralda Barrido de haz Con build de fuerza También puede estar bien Pero No me va a llevar nada Y aquí toca descansar Que bien a continuación Viene tienda Otro élite Por lo cual hay que descansar Y en la tienda Me puedo llevar Consumir Ia creativa Creo que me toca llevarla Ia creativa Es que la Ia creativa Es muy ¡Wow! La piedra de estresa Consumir Me vendría bien Ia creativa También Es que me da una carta De poder Cada turno Me da una carta De poder Vale No cuesta cero Pero Es que es una carta De poder Cada turno Gente Tres espinas Vulnerables Tío Estaría bien Poder venderle Cosas al mercader La verdad Mierda No sé qué hacer No sé si Me da una guía creativa Es que esto Me puede dar la vida Voy a llevarla A la guía creativa Por cada cinco Cartas en tu maso Vale Bien La pruma eterna Mola Vale Tengo diez de daño Todo Esto está muy bien No voy a descargar nada Cinco de daño Y aquí defendiendo Me hago daño ¿Vale? Si me vienen Muchas cartas de defensa Mejor Ah Qué pena Vale Por nada Le quitamos eso Tocará Tener un frío repentino Un aerodinamizar Voy a tirar Voy a tirar La carta Voy a tirar La explosiva Y mato a uno ¿Vale? Y me ahorro Pues ocho de daño Diez de daño Perdón Seis por tres Dieciocho Vale Uno menos Pensé en tiraría creativa Pero ¿Para qué? Vale Fantástico No me va a suponer Mucho Mucho problema Este boss Esta élite Que diga Vale De hecho está muerto El presidente Ok Hasta luego Rama marchita Cuando agote una carta Añade una carta al azar A tu mano Eso mola Esencia de oscuridad Canaliza una oscuridad Por cada hueco de orbe Invocar un orbe Lo pone en tu Según Añade creativa Añade creativa Ya me va a dar Todos los poderes Que pueda tener Apilar una buena Carta de defensa Pero creo que No me hace falta Me culo con la plumita Vamos a levantar pesa Gente Vamos a ponernos un giri Ya Y aquí si veo que la cosa Si veo que se me complica Mucho Me paso la elite ¿Vale? Y me voy a la hoguera Esa elite será el goblin Seguro que es el goblin Vale Ponemos un vulnerable Lo cual le metemos De veintipico Quiero bloquear primero Voy a bloquear Y aerodinamizamos Me como algo de daño Pero es lo que hay Vale Condensador 100% Vamos sin duda ¡Qué bueno! Nos curamos 25 Me curo 5 Y me aumento 5 Me curo 25 Voy a por elite ¿Verdad? Ah, la concha otra vez La concha otra vez Pues Nice Si le pego Le quitaría 7 Más 3 Nah Ojo La rama marchita Que bien Nos viene genial La rama marchita Con esto Con la precisión Del ascendente Y a creativa Pasamos turno Vale Me ha dado un poder Uh Not bad Voy a tirar esto Ganamos 4 concentraciones Financiando el turno Perdemos 1 Pero podemos utilizarlo Tirar doble descarga 1, 2 Y frío repentino Podría ser esto No lo voy a descargar Si no voy a meterle Un frío repentino Y esto Vale Voy a contrarreloj Golpe Golpe Carga más batería Y voy a tirar Un condensador O un defender No, voy a tirar defender Vamos a contrarreloj Porque me he tirado La cosa esa Uh, forma de eco Carga de haz Pierdo de concentración No, gracias Voy a jugar forma de eco Creo Me defiendo Vale Desfragmentar Maravilloso Tío Encima la juego doble Y... Calambrazo Calambrazo Frío repentino Para ponernos un escarch Y descargamos este No, golpe Vale, está a la mitad ya Creo que ya he jugado A aerodinamizar Ah, podría haber tirado Esto doble Pero para qué Ah, podría haber jugado A aerodinamizar doble Tío Qué fail Soy tontísimo Tío Podría haber jugado A aerodinamizar doble Dame algo bueno Si no fui repentino Son doce Ah, vale, está muerte Vaya fail, tío Mejoramos dos habilidades Al azar No quiero esto Lolograma tampoco Colar no es mala, eh Defender y batería Bien ¿Qué voces, por cierto? Ah, el que le metemos en... Vale Aquí Me forjo Giria O mejoramos Illa creativa Creo que debería mejorar Illa creativa, eh Para que cueste menos También podría haber mejorado Con el Giria Condensador de mano Me encanta Calambrazo Canalizamos la oscuridad Voy quitándole esto Salto, no es bloqueo Está guay Porque podemos meterle ahora Diecis... A ver, tiene Treinta y uno Serían dieciséis Más siete Son veintitrés Veintitrés más seis Veintinueve No me da lo suficiente Para bajarle todo, eh A menos que descargue Serían dieciséis Y dieciséis Treinta y dos Vale Y aquí tocará Pues Defendernos Frío repentino Y poco más Aguantar Pum Vale, cargar batería Seguro El salto No me interesa No me interesa Hasta el punto De hacer daño Con el abre cartas Poco más Aerodinamizar Frío repentino Golpe Al piso Campeón Vale, defender Y le hago cinco daños gratis Con esto No se defendemos de todo Vale, fantástico Lo tengo controlado ya Este boss está muerto Uh, y a creativa Cargar batería Y a creativa Condensador Más espacios de orbes O mejor esto Pam Condensador Defender Defender Uh, me faltó una carta Defensa ahí Para hacerle De habilidad Para hacerle cinco de daño Forma de eco Me encanta la forma de eco Ven con papi Forma de eco Me encanta esa carta Siempre me ha gustado Creo que es mi favorita De cuervo Otra forma de eco Vale, ¿qué hacemos aquí? Podemos hacerle catorce daños Supongo O meterle doble ¿Podemos meterle doble vulnerable? Creo que meterle doble vulnerable Es mejor, eh Y así la hacemos Pues diez Diez Y defendemos ¿Esto qué es? Ocho daño a un enemigo al azar Dos veces Nah, tiene la espina No voy a hacerme eso Cargar la batería Ahora hizo tu turno Añade una carta común al azar A tu mano Nah, me defiendo Bueno, venga ¿Por qué no? Es un poder Full poderes Vea por los ojos Valor Me tiro doble Doble salto Arenavizar Golpe Debilítalo Tío, cuando vas metiéndote poderes Y poderes Y poderes Eres una bestia Con este personaje Mira esto además Pum Pum Le voy a meter Está muerto ya Tan, tan, tan Da, 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 da Que mola Posión del cultista Ganas fuerza igual Al final de cada turno Pues me voy a llevar eso Mejor que esto, eh ¿Cuánto siguiente carta de poder Dos veces este turno? Esto está muy bien Con IA creativa Pero el problema De ponerte doble IA creativa Es que te vas a spamear La mano de poderes Que luego no podrás usar En los primeros turnos Quiero decir También podrías jugarte Doble condensador O sea, está muy bien Amplificar Esta también es muy buena Fisión Elimina todos tus orbes Ganas uno de energía Y roba una carta Por cada orbe eliminado Agótala Voy a amplificar, tío Igual le podemos sacar provecho Las pociones tienen El doble defect ¡Hostias! Al comienzo Con el combate Invoco un plasma Esto está guay Para ganar uno de energía Y la corona De elegir una carta A ver Me gustan las tres cosas El que menos me gusta Es el plasma Perdón La corteza Después el plasma Y el que más me gusta Es la corona Porque necesito maná, tío Al tener IA creativa Y amplificar Y cosas así Necesito maná A mí siempre me gusta Tener mucho maná Además tengo mucho robo de carta Con la IA creativa Porque me van saliendo Un montón de poderes Creo que la corona Va a ser lo mejor, eh Vale Creo que hemos hecho Un primer piso Bastante decente Hemos hecho tres élites O sea Hemos hecho El del elite De la brecartas El elite De la pluma Y el elite De la ramita O de la pintura de guerra No sé Hemos hecho tres élites El piso anterior Así que Un piso Muy, muy, muy decente Aquí podemos ir A por esta hoguera O podemos hacer Élite Hoguera Élite Hoguera Élite Hoguera Buah Ese camino es muy bueno Pasando por la tienda Primero, ¿no? O podríamos ir Hoguera Hoguera Élite Hoguera No Voy a arriesgarme E ir por ese lado, eh Vale Los hurtos Aquí podemos hacer Carga de haz Un momento Tengo muchas cosas Que hacer Porque me gustaría Tiraría creativa Puedo ahorrarme Bueno, es que tengo que Matarles rápido, tío Y a creativa No la voy a usar, creo Voy a tirar esto Aerodinamizar Y cargo Creo que va a ser lo mejor, eh Y aquí, pues Podemos tirar Frío repentino Calambrazo Defender Defender Y golpe ¿Muere? ¿No le ha caído un rayo? ¿En serio, tío? ¿Qué probabilidades hay de que no le cayera un rayo? Amplificar con condensador No es muy relevante esto, pero bueno Vaya hostia me va a meter, eh Joder Mi vida, tú ¿Le puedo matar de alguna forma? Creo que no, eh Sí, le mato Vale Me ha comido mucho daño Ok Poción de vida Con poción de concentración Que creo que me va a ir mejor Que la de la fuerza Aerodinamizar Podría estar bien Aerodinamizar ¿Se reducen? No, no se reducen mutuamente Tajo podría estar bien Bueno, me podría llevar el espejo de Dolly Para nada El cuenco tibetano es la hostia Cada vez que añadimos una carta Aumentamos dos de vida máxima Pero bueno La lámpara es muy buena Me podría llevar Concentración Lámpara Y quitarme una carta Y tajo molaría Pero creo que no es mi principal fuente de daño, eh El tajo La lámpara Concentración Y me quito Un golpe, creo, eh Vale No podría ir a por el élite, gente Tengo que esquivarle Porque si voy a por el élite Bueno, pues tirar el élite Concentración y ritual E intentar matarle con eso ¿Y acreativa? Joder, tío En serio La mejor mano del mundo La mejor mano del mundo Bueno, tampoco es la mejor mano del mundo Buenas cartas de inicio Pero Paca utilidad realmente No tengo prisa Va a tirar bloqueo No creo que me haga mucho daño Tampoco el bicho 7x2, 14 Vale, pues IA creativa Condensador Defendemos Defendemos Otra IA creativa Subió repentino Nos defendemos Nos defendemos Y aerodinamizamos Amplificar Con descarga No Amplificar Con nada Esto Para meter vulnerable Otro más Dejará tu siguiente orbe X veces ¿Le matamos con esto? No, no Porque tengo que descargarlo Solo dos veces 16 No muere No moriría Se ha comido El efecto negativo No me acordaba de eso No me acordaba Que el artefacto Se comía el efecto negativo De esa carta Eso mola Fundir punto Fundir plus Quiero hacer bloqueo Un enemigo Y hacerle 14 daño Esto mola Este piso Me va a venir bien El fundir Creo A ver Necesito llegar Con vida A esto Es que puedo ir A por el elite Pero voy a intentarlo Gente ¿Me curo? No ¿Me curo? Pasión de curación No Buah Tú La mano Movificada Me habría venido De puta madre Gente De puta madre Nos quitamos De la carta Que me puedo quitar Me voy a quitar Me voy a quitar Un golpe A ver Concentración De nuevo No tenemos poderes En mano Tío Y me pega por uno Me pega por uno El cabronazo Y me mete De esta Es una herida Cabrón Vale pues Y a creativa Duplicar la energía Vale 7 por 3 son 21 A ver Puedo tirarme El conocimiento Prejuicioso Lo cual es Un riesgo Es que me va a hacer 21 de daño No tengo defensa En mano Salvo el frío repentino Las carchas ¿Sabes? No tengo nada Para descargarlo Me veo jodido Gente Me veo jodido A ver Tengo que tirar Esto por cojones O mejor Esto primero Que me da una carta Vale Me da otra Forma de eco Gracias Forma de eco Tenemos en mano 4 5 6 9 De mana Vale Y tengo Necesito tirar esto Por cojones Con esto Pero por cojones Gente Esto es seguro Firo repentino Forma de eco Voy a jugarla también Forma de eco Y calambrazo Vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Otra forma de eco? No Firo repentino Para que me dé Dos escarchas Amplificar No me da más forma de eco Me defiendo de todo Bien Uh, duplicar energía Vale Aquí voy a ser Doble de esto Está muerto, ¿no? Go, gente Cuando agregas un poder Agrégalo Vale, cuando agregas un poder Mejóralo Va a llevar esto Joderita Nos curamos ahí Y nos volvemos a curar Vamos Otro elite Uf, estos son duros De cojones No Qué mala mano Esto es seguro Esto es seguro Esto es seguro Esto es seguro Y hay que hacerle Hay que matar al que más daño hace Que es el de atrás Mucho daño, tíos Eso es mucho daño Duplicar energía No me vale nada Creo Bueno Para agotarla Y para que me dé una carta Entonces Guía creativa Aerodinamizar Defender Y hay que descargar 8 y 7 son 15 15 y 9 24 No muero por nada Buah, estoy vulnerable Creo que muero ahora A ver que haga esto Tengo que tirar esto Aquí el golpe Creo que muero igual Agh, muero igual Tío No A ver He jugado Decentemente Creo Pero me ha pasado Mucha factura Toda la vida Que he perdido Antes Antes de llegar Al primer elite Y no lo hice mal En este elite Aguanté bien El problema Ha sido Que comí mucho daño Mucho daño Intenté ir a por elites Intenté echar un poquito Más de valor Porque es cierto que En algunos vídeos anteriores Me habéis dicho que rehuyo Muchísimo a los elites Los rehuyo un montón Y es normal En ascensión Creo que no puedes ir a por tantos elites Seguidos A menos que estés Hiper mega bufado ¿Vale? Que tengas un mazo de la hostia Si vas a por tantos elites Te van a acabar reventando Y creo que los elites Del segundo piso A mi parecer Son los más peligrosos Porque en el primer piso La concha Es bastante fácil de matar Porque simplemente Te hace 20 daño Y en 20 daño Creo que es plausible Bloquearlo O no comerte tanto O irle matando El goblin Creo que es el más difícil Sobre todo con cuervos Que utilizas muchas habilidades Pero aún así Tampoco es para tanto Y los orbes Que te meten el deis En el mazo Pues no son muy peligrosos Entonces Los elites del primer piso Tampoco son tan peligrosos Los del tercer piso Tampoco lo son tanto Porque ya tienes un mazo hecho Tienes un combo Tienes digamos Una estabilidad En tus cartas Y puede que te los rushees Igual son más difíciles Los enemigos convencionales Pero los del segundo piso En el que tu mazo Aún no está definido ¿Vale? No tienes tantas reliquias Y te curas menos O lo que sea Aquí es donde Lo peor lo pasas Aquí lo pasas Pero peor Entonces Y estos tres tíos Meten una puta barbaridad Estos tres tíos Meten muchísimo El de los puñales No es para tanto El que invoca minions No es para tanto Pero estos tres tíos Son unos bestias Y si no tienes un mazo Con tanto daño Como el mío Es que el mío Era como para aguantar ¿Vale? El mazo que yo tengo Es aguanto Con escarcha Defensa Me pongo poderes Y al turno 5 o 6 Voy ya ciclando Un montón de armadura Poderes y matando Pero si no aguanto tanto Donete Pero bueno Lo he intentado Gente Aún así creo que ha quedado Una buena partida Me parece que ha jugado Decentemente Cierto que se puede hacer mejor Pero bueno De eso trata Slade of Spire ¿No? No todas las runes eran buenas No todas las runes Podrás llegar al bot final Y este juego es difícil Este juego es difícil Cada error Se paga Aún así espero que lo hayáis disfrutado Un vídeo más cortito De lo normal 32 minutitos Es más corto De lo convencional De Slade of Spire Nos vemos en el siguiente Hasta otra